Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia a este acto de presentación del que va a ser nuestro primer entrenador durante la próxima temporada 18-19, Juan Diego. Tengo que confesar que llevábamos ya dos años conversando con él, viendo la posibilidad de que se incorporara al equipo, pero bueno, dicen que todo llega en el momento en que tiene que llegar y esta vez ha sido muy rápido, enseguida nos pusimos de acuerdo en todo porque los dos tenemos una idea muy clara de lo que queremos y pienso que encaja perfectamente con la filosofía de este equipo. Entonces, pues bueno, Juan Diego tiene una preparación teórica moderna, muy amplia, ha sido ponente en distintos congresos de entrenadores con distintas ponencias y tiene una experiencia práctica también importante en su época, digamos, inicio aquí en España como segundo entrenador de varios equipos de superlera y ahora lleva ya creo que han sido siete temporadas en Perú, seis temporadas en Perú, donde como primer entrenador ha cosechado numerosos títulos, campeón de la liga de allí. Entonces ya tenía ganas de volver a España, creo que es un buen momento para hacerlo y para nosotros es importantísimo haber podido cerrar este contrato con él porque pensamos que es un entrenador que además de la ambición lógica de seguir creciendo en su carrera deportiva, pues lo basa en un trabajo muy firme, muy estudiado, analizando tanto al propio equipo como a los rivales y buscando ahí el rendimiento de nuestro propio equipo y buscando debilidades del rival, me refiero basándose en técnicas modernas de entrenamiento y pienso que por ahí va la tendencia del voleibol moderno y creo que ha sido un gran acierto por nuestra parte el haber podido ficharlo. Muchas gracias. Bienvenido. Juan Diego, si nos puedes resumir tu currículum, Carlos lo estaba comentando, pero decirnos cómo empezaste este de voleibol y resumir nuestra trayectoria profesional hasta la fecha. Bueno, mi emisión de voleibol, bueno, hace ya muchísimos años, yo empecé a jugar en mi pueblo y a partir de ahí los estudios me fueron llevando a diferentes ciudades, primero en Huelva y después en Granada, donde llevé a cabo mi formación académica, estudiando la diplomatura de Educación Física y la licenciatura más tarde y además compaginándolo con el juego. A partir de ahí, en Granada me dedico ya, después de un par de años, me dedico directamente solamente a entrenar, pasando por diferentes categorías, llevando también el equipo universitario, por el que conseguimos ser campeones de España hasta llegar a la anteriormente denominada División de Honor con el equipo masculino de Granada, en el cual estoy dos temporadas, pasando después a la temporada siguiente al equipo de, antes se llamaba la Liga FEP femenino. Después de ahí, digamos que doy un salto hacia la profesionalidad, yéndome al Club Bolíbol Almoradín, en Superliga Masculina, como segundo entrenador de... Y ahí paso al Club Atlético Bolíbol Murcia, donde conseguimos la Liga y la Copa de las Reinas. Después voy a Palma de Mallorca y tras el paso por Palma de Mallorca hago mi primera entrada en Perú, en el año 2010, donde disputamos como torneo más importante el Mundial absoluto con la selección. Vuelta a España, ahí a una casa vecina, como es Aro, y de ahí a Burgos. Este periodo, entre Aro y Burgos, también estoy dentro del equipo nacional absoluto femenino español. Estando en Burgos, hago mi primera experiencia como primer entrenador en el extranjero, yéndome al Laxix-Sangui-Bertand, de la primera división belga. Vuelvo a estar con la selección española, y una vez que estoy con la selección española, me voy a Perú. Estoy las seis temporadas, como bien ha comentado Carlos, en las cuales compagino tanto selección de las diferentes categorías, absoluta, juvenil y cadete, de la cual me nombraron primer entrenador, y el club, donde disputamos tanto la liga como el Campeonato Sudamericano de Clubes, donde llegamos a proseguir dos medallas de bronce y una de plata. Estaba vueltas, ya. ¿Has dicho tu pueblo? ¿Onuvense? Sí, soy de Puebla de Guzmán, un pueblecito que está en el Andévalo onuvense. Viendo un poquito más a la carrera, ¿el listón lo tiene sobre todo en este club? Bueno, es importante que los listones tengan altos, porque si uno rompe el límite superior siempre tiene la posibilidad de crecer. La verdad es que yo quiero seguir creciendo como entrenador, el club tiene una política muy clara también de crecimiento, y creo que eso es importante, que los retos están para afrontarlo. Hola, Carlos, ¿de técnicas o de las de entrenamiento? Bueno, a mí me gusta entrenar basando todo en el control de las diferentes variables que se puedan llegar a controlar, que al final incidan en el rendimiento. Dentro de ese control de variables, el entrenamiento evoluciona cada año y cada día, y estar lo más actualizado posible, tanto en la parte física, psicológica, técnica y táctica. Me gusta mucho trabajar con el software Data Ball y Data Video, que está bastante extendido a lo largo del mundo, lo utilizan los equipos de primer nivel, tanto clubes como selecciones, también incorporar ciertos elementos para tener ese mayor control posible. El año pasado hemos hecho un trabajo con un análisis de la velocidad del saque, cómo incide en la recepción del equipo contrario, cosa que presenté junto a un compañero en el último congreso internacional de Uruguay a Odín, y es la idea de ir incorporando cada vez mayor número de métodos para poder hacer un control de variables que te permitan obtener el mayor rendimiento posible, porque no nos olvidemos que estamos para ganar. Si no ganamos, pues lo más probable es que la continuidad de los procesos se puedan romper. ¿Con toda la plantilla? ¿Con qué jugadoras cuentas? ¿Los haces fichajes? No sé si queréis que conteste yo, conteste Carlos. De cara a esta temporada 18-19, como es filosofía en el club, hemos intentado dar continuidad al mayor número posible de jugadoras. Pensamos que al final van a ser siete las jugadoras que continúen de la temporada pasada. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, este año reducimos en principio la plantilla profesional a un número de diez jugadoras, con lo cual las incorporaciones van a ser solamente tres. Están ya todas prácticamente cerradas. Una cosa más, se habla mucho últimamente de los éxitos del deporte femenino, se hablan muchas palabras. Tú llevas muchos años gestionando un club de volevo femenino con mucho esfuerzo, con patrocinadores y un patrocinador. ¿Te gustaría que se pasaran en la palabra los hechos? Porque ahora da la sensación de que todo el dinero público-privado se va a destinar al deporte femenino y sabes muy bien por tu experiencia qué es lo que esperas y ponen la situación real. Estamos hablando de equipo que gana ligas, que compite en Europa. A ver, que hay diferencia de trato entre el deporte masculino y el femenino, creo que es una obviedad que no hace falta que lo digan aquí, a todos los niveles. Desde medios de comunicación, ayudas oficiales y facilidad de patrocinios privados. Eso es una obviedad. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento en que todos lo estamos ya, digamos, reconociendo, pero no aceptándolo. Creo que ese ha sido el paso que se ha dado en estas últimas fechas, que todos lo sabíamos, pero como que lo teníamos como algo natural, ahora parece ser que ya nos hemos dado cuenta de que no hay ninguna causa que justifique este hecho. Y a partir de ahí estoy convencido de que todos vamos a reaccionar, todos vamos a darnos cuenta de que el deporte ejercido o practicado por la mujer tiene tanta calidad y tiene tanto esfuerzo y tanto mérito como el que practican los hombres. Y a partir de ahí estoy seguro de que todos los estamentos que más o menos influyen, controlan o intervienen dentro del deporte, pues van a reaccionar. Y yo estoy muy optimista de que hemos llegado en un momento en que se va a dar ese paso. ¿Patrocinador tenéis? ¿Estás trabajando? El patrocinio de Agui y prácticamente la renovación también estamos trabajando en ello y creo que va a ser un hecho que se va a poder hacer público pronto, pero de momento no está, pero confiamos en que sí. ¿Puedes a Juan en Europa? Ya os puedo decir definitivamente que no, porque el plazo para la pre-institución ya ha vencido y no lo hemos hecho. Es un... nos duele, nos duele a Juan también, porque la verdad es que Juan venía con la idea de que sí vamos a salir en Europa y hemos... le hemos fallado, digamos, porque esa era el... digamos, la idea inicial. Pero una vez que hemos hecho el balance de la pasada temporada, balance económico, creo que necesitábamos un año de ajuste para luego tomar nuevas energías y lo que hemos hablado, todos los factores parece ser que están, digamos, evolucionando positivamente. Entonces, la idea del club ha sido eso, un año de ajuste de presupuesto para luego intentar afrontar las metas superiores que todos ya conocemos. si este año tenemos la suerte de ganar la Superliga de nuevo, tendremos opción a una Champions, a una plaza en Champions, que ahí es donde todos debemos hacer el esfuerzo y aprovecho para felicitar al Bollywood Teruel que tenía ese problema también y al final han conseguido financiación para salir en Champions, en chicos. Por lo que apuntas, ¿ha habido déficit en la temporada pasada? Sí, el año pasado cerramos con un déficit importante, sobre todo motivado por la cantidad enorme de viajes que hemos tenido que hacer a las Islas Canarias, que han sido siete veces que hemos tenido que ir allí, unido a otras cosas que todos los años pues siempre hay cosas que se tuercen y que al final desequilibran ese balance, pero este año ha sido un déficit importante entonces pensábamos que no merecía la pena seguir apretando ahí en el tema económico sino que era mejor pues bueno, ajustar un poco el presupuesto. ¿Y se pueden decir cifras? ¿Se pueden decir? Creo que no merece la pena pero es un déficit pues bueno, que creemos. ¿Cuál es el B? Pues bueno, pues han sido unos 60.000 euros. Vale, pues que más allá de volver a ganar títulos como está habituando este equipo que no nos está mal acostumbrando todos estos años que objetivo este marco es porque no bastan los títulos pero el otro imagino el juego y muchas otras cosas que tienen que ver con la dirección de un equipo. Lo primero que hay que hacer es poner en valor lo que se ha conseguido hasta ahora porque como bien dices puede ser algo habitual el ganar pero el ganar no es fácil. Solamente puede quedar campeón uno y si eso se consigue tiene un mérito bastante grande el objetivo al venir a un club ganador es ganar es seguir ganando tiene un gen ganador el club bolívar de Obroño y creo que eso hay que mantenerlo a nivel de juego bueno estamos haciendo un análisis de la plantilla es una plantilla bastante compensada que nos va a dar la posibilidad de jugar con jugadores en diferentes puestos tener la opción también de jugar con un doble cambio y la idea es hacer un juego lo más atractivo posible dentro de las posibilidades que nos dé el equipo un juego donde seamos muy agresivos desde el saque tengamos una buena velocidad en el pase de las colocadoras para ser muy potentes en el ataque y buscar ese orden en bloqueo de defensa que nos pueda dar el poder ir ganando los 0 si no jugáis en Europa habrá que intentar revaliar a los 3 si no jugamos en Europa y aunque se hubiese jugado en Europa la idea como bien digo este club es un club ganador y es ganar optar no ganar optar a todos los títulos ir trabajando en el día a día tener un objetivo principal que es mejorar día a día que eso puede ser lo que nos lleve a poder disputar los títulos pero evidentemente siempre con la mira puesta en quedar campeón de toda la competición que disputemos ¿Te presiona la figura de tener presidente es un club muy presencialista tener presidente a Carlos director de objetivo a Carlos o sea prácticamente es contentar a una dirección más que a un club a una afición si te presiona eso no a mi no me presiona nada yo estoy muy tranquilo con el trabajo que yo voy a hacer y cada vez que Carlos o cualquier dirigente o directivo o cualquier persona quiera pasar por el pabelló a ver nuestros entrenamientos yo no tengo ningún tipo de problema a mí el más exigente conmigo mismo voy a ser yo y eso es lo que voy a intentar transmitir tanto a las jugadoras como al cuerpo técnico como al propio club listo con una pregunta hablamos del deporte femenino del voleibol en España recientemente vino aquí un jugador internacional que ganó los posolímpicos de Atlanta holandés a ver si me acuerdo del nombre de San Juan de Van de Bord y bueno preguntaba por el nivel del voleibol femenino si estaba compitiendo con las mejores selecciones o no y tú como lo ves que se puede hacer para mejorarlo en qué momento está ahora evidentemente el voleibol nacional no está en el mejor nivel competitivo hemos tenido épocas mucho mejores pero es que es la realidad del país la realidad del país mucha gente está yéndose a trabajar fuera está emigrando porque las condiciones económicas no son las mejores y eso repercute en todas las instituciones y en este caso las instituciones deportivas ¿qué se puede hacer para mejorarlo? una de las cosas que se puede hacer para mejorarlo es ir profesionalizando buscar clubes donde la posibilidad de entrenar en doble turno mañana y tarde sea lo más real posible y esa es la única manera de que el deporte femenino en este caso el voleibol pueda crecer muy bien bueno gracias gracias muchas gracias